Probando por primera vez este pescado basa, lo encontré en oferta 400 gramos a 5.90 en el más. Me dijeron que este pescado no tiene mucho sabor, así que tengo que ponerle algún aderezo o ponerle con harina de apanar. Y como no encontré harina de apanar para pescado, usé la harina de apanar que tenía para el pollo bróster. Alistamos la parrilla eléctrica porque aún no tengo gas cálida, así que la cocina no la puedo usar. Al pescado le puse un poco de sal antes de ponerle la harina de apanar, esperamos que caliente la parrilla y listo. La tapamos, pero la dejamos un poquito abierta como para que no quede sancochado. Le damos vuelta el pescado y ahora preparamos una rica ensalada. Encontré lechuga seda, esa que se usa para el ceviche. Yo siempre le pongo, bueno cuando tengo le pongo un poco de queso y no tengo que descuidarme porque la verdad que esa parrilla te fría el toque. Ahora sí, continuamos y le echamos un poquito de vinagre balsámico y miren esta taza. Este es un tazón taza, lo encontré en Casa Ideas. Y ahora sí, a probar este pescado. La harina de apanar la verdad que le da un sabor, sí, pero la carne en sí no tiene mucho sabor, es como que neutro. Bueno, la ensalada, bueno, la ensalada sí estaba riquísima y ahora sí, la sopa. No me gustó mucho, no volvería a comprar pescado basa, no sé, tal vez si fuera fresco sería mejor.